escasamente frecuentada por el cine. Sus comienzos fueron en la radio. Se inició en radioteatros a fines de la década de 1940 y también trabajó en el programa de teatro. Leído las dos carátulas, debutó en cine dirigida por Leopoldo Torres Ríos en El Nieto de Congreve, 1949. También se desempeñó en el teatro, recordándose sus actuaciones en Narcisa Garay, Mujer para llorar, Romance de Lobos de Valle e Inclán, La Viuna y En la Mentira, entre otras. Trabajó en el radioteatro mestiza, crónica de un Buenos Aires romántico junto a Beatriz Taibo y Atilio Marinelli. Escrita por Alberto Migre, en televisión tuvo una intensa actividad. En 1967 formó parte junto a prestigiosas actrices como Susana Freire, María Aurelia Bisuti, Nelly Prono, Gloria Ferrandiz, Gilda Bernardi y Marita Batalla del elenco de la exitosa telenovela Mujeres en Presidio dirigida. Por Martín Cloutet con libretos de Alberto Migre. Este último dijo sobre el programa. Fue un hito en la televisión. Primero por la manera en que Alejandro Romay lo presentó. Dos veces por semana. Por el realismo de las escenas. Las actrices fueron toidadas del techo del canal al sostén de los bomberos. Barridas por manguerazos de agua. Un programa completamente diferente. Con un elenco de primera agua. Otras telenovelas en que trabajó fueron Rolando Rivas. Taxista y lo mejor de nuestra vida. Nuestros hijos, ambas de 1973. Piel naranja, 1975. Y el tema es el amor, 1977.